La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, inauguró en el barrio de Palermo la tercera feria navideña de emprendedores y artesanos argentinos. Más de 400 emprendedores ofrecerán hasta el domingo, día en que la feria cerrará sus puertas, productos artesanales tales como alimentos, bebidas, artículos de decoración y juguetes, entre otros. Pienso que en todo el país hoy hay más de 450.000 emprendedores que aceptan el desafío de la economía social. Y no hablo de las cooperativas, hablo simplemente de los emprendedores o los que trabajan por gestión asociada, monotributistas sociales que hoy tienen obra social y seguridad social y que en el año 2003 no tenían absolutamente nada más que sus capacidades y sus saberes. Por eso en este largo camino ustedes deben estar mirando como yo cómo empezó ese camino y cómo estamos hoy. Les pido que no bajen los brazos, que sigamos trabajando juntos con responsabilidad social, porque eso es lo importante. Cuando se hacen las cosas, cuando se gestiona desde el Estado y junto con ustedes los emprendedores, de una manera integral, no tengan duda que todos los problemas se solucionan, porque los trabajamos con compromiso y responsabilidad social. Nosotros somos de Pueblo Escondido, somos una fábrica que elabora Fiembres Artesanales en Uribe Larrea, en el partido de Cañuelas. Y bueno, nosotros nos dedicamos a elaborar lo que es embutidos secos, longanizas, calabresa, napolitana. La verdad que es muy bueno, o sea, tener este apoyo, digamos, de parte del Ministerio, de parte del Estado, o sea, el apoyo a los pequeños emprendedores, digamos, que quizás no tienen posibilidades de acceder a un mercado en Buenos Aires por, digamos, la capacidad económica. Y estas ferias, la verdad que sirven mucho para poder acercar los productos y que la gente conozca que hay productos, digamos, de elaboración artesanal, donde hay emprendedores, digamos, que están distribuidos por todo el país. Es lo mejor que le puede llegar a pasar a un artesano, que te brinden un espacio, que te faciliten el traslado. Nosotros venimos por parte del Ministerio y nos habilitan, o sea, nos dan todo, hasta el hotel. Entonces es una oportunidad que hay que saber aprovechar, el venir y mostrar, ofrecer, promocionarse, ofrecer nuestros productos, que nos conozcan, porque a veces, si no tenés este tipo de oportunidad, te quedás en tu provincia y te conocen únicamente los de allá. Yo ofrezco lo que es duendes hechos en porcelana, duendes articulados, en todos los tamaños, y ella trae todo lo que es cuadro, madera, cuadros con relieve. ¿De dónde son? De San Juan. Venimos con muy buenos productos. ¿Están ofreciendo a precios accesibles? Súper accesibles. Imagínate, no hay un tercero en el medio, están comprándole directamente al productor, al artesano, que lo hace directo de fábrica, como diríamos. Así que el mejor precio lo van a conseguir acá. Gracias. 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 Gracias.